¿Qué tal? ¿Cómo están? Luis Chaten. Bueno, estoy en Barquisimeto, en el Teatro Juárez. Esta noche me presento acá en el Teatro Juárez y vean qué belleza de teatro. Este teatro es espectacular. Es uno de los teatros más bellos que yo he visto. Es la segunda vez que me presento acá. Y, bueno, en esta ocasión con si me permiten. Y ahora estamos haciendo lo que llaman el chequeo de sonido. A uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cada vez que digo diez, me acuerdo del dinero que le don hago al capital Uruguay. Que fueron diez millones de dólares.